Desde la semana anterior, el departamento del Valle del Cauca elevó de amarilla a naranja la alerta por la ocupación de camas UCI debido al aumento de pacientes con COVID-19. El anuncio lo hizo la gobernadora Clara Luz Roldán al indicar que se viene presentando una curva ascendente de casos de COVID-19 reportados en el valle, lo que ha elevado la ocupación de las UCI, por lo que los servicios de salud pasarán de alerta amarilla a naranja para disponer todos los esfuerzos en la red pública y privada de salud. Al respecto, la secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes, dijo que la medida se adoptó porque el 50% de las camas UCI deben estar libres a la espera de la atención de pacientes con COVID grave que pueda generarse en estos días. Por el incremento sucesivo de nuestra ocupación de camas de UCI y sobre todo por el número de personas que estamos hospitalizando diariamente, habiendo pasado de 7 a 24 personas cada día, hemos incrementado la alerta hospitalaria de amarillo a naranja. Con ello, el 50% de nuestras camas de UCI deben estar libres en la espera de la atención de pacientes con COVID grave que puedan generarse en estos días. Dijo que por la alerta naranja en la red hospitalaria han sido suspendidas aquellas cirugías que requieran de unidad de cuidados intensivos, por lo que las instituciones de salud deben limitar los procedimientos quirúrgicos de alta complejidad programados hasta tanto se supere la situación. Recomendando a las instituciones limitar los procedimientos quirúrgicos de alta complejidad programados que requieran una unidad de cuidados intensivos al salir de cirugía. Nos vamos a concentrar en la atención de la urgencia, desde luego, de todas aquellas patologías que signifiquen un riesgo para la vida y estar atentos con la evolución de un incremento paulatino pero permanente de casos de UCI. El Valle del Cauca presenta una ocupación de camas UCI superior al 80% entre pacientes COVID y de otras patologías. Aprovecho para pedirle a todos los vallecaucanos mantener conductas de bioseguridad en estos días y limitar en la medida de lo posible un tercer pico.